Con Marvin León. Marvin León, ¿de dónde me llaman? Marvin León, Marvin. Bueno, soy de Alajuelita, pero ahorita estoy en Tres Ríos de Cataco. A lajuelita tú eres mi cantón, es mi cantón, catón, catón. A lajuelita tú eres mi cantón. Eso lo cató Toñito, Toñito Zavala. Vaya el saludo para mi amigo de Alajuelita. Qué placer tenerlo por acá. ¿Y usted qué? ¿A quién quiere que le cantemos? Cuénteme. No, no, écheme una parodia ahí, bien buena. Una parodia ahí, pero cuénteme algo. ¿Cuál es su nombre? Marvin León. Marvin León, cuéntenos algo. León como la liga. ¿Se le cayó la llamada? No importa, pero es Marvin León como la liga. Cántele a Marvin León como la liga. Marvin León, Marvin León. Se mira que es un tipo muy vacilón. Marvin León que le pone bien bonita. Que estaba entre Ríos, pero le decía a lajuelita. Ahora que le digo que la pasa bien bonita. Que él está entre Ríos, pero le decía a lajuelita. Ay, 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 que lo siento feliz. Ese maje de la tierra donde hacen el qué? El chinchiquié. El chinchiví. Ajá, ay, que sí. Le encantó Toñito, 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 Toñito. Zabala. A todos, a todos los que viven en... A lajuelita, el cantón. El cantón, cantón. A lajuelita, tú eres mi cantón. El cantón, el cantón. A lajuelita, tú eres mi cantón. Por eso que le digo que seguimos vacilando la llamada que ya la... ... ... ... ...